A menos de 10 días para las elecciones nacionales, los cordobeses, además de elegir a quién será nuestro próximo presidente o presidenta de la nación, también estaremos eligiendo a 9 diputados cordobeses que nos representarán en la Cámara Baja. Ya nos acompaña uno de ellos, el candidato Eduardo Mondino por el Frente Popular, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar acá, Eduardo. Decíamos fuera del aire, ya trabajando muchísimo en la recta final. Estamos en los últimos días de un largo año electoral, porque la verdad que ha sido un año electoral más allá de la campaña presidencial que estamos transitando hasta el 23 de octubre. Bueno, Córdoba ha tenido muchas campañas, así que además hemos tenido la primaria. Vamos por la cuarta elección. Vamos por la cuarta elección en la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, con mucha expectativa y en los últimos días de campaña electoral recorriendo los barrios de Córdoba y muchas ciudades del interior de la provincia. Mondino, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el Frente Popular tomando en cuenta los resultados de las elecciones primarias del 14 de agosto? No, mire, tiene las mismas posibilidades que tienen todos, vamos a hablar en Córdoba, que tienen todas las fuerzas políticas. Los ciudadanos se van pronunciando de acuerdo a cómo lo han ido manifestando, cómo se lo ha ido pidiendo el cronograma electoral, han elegido gobernador, han elegido intendente, han participado de la primaria, ahora van a elegir presidentes y diputados nacionales. Bueno, nosotros tenemos una enorme expectativa, yo siempre digo, Córdoba hay un 65% de votos que no han acompañado al proyecto nacional y que expresamos distintas fuerzas políticas que vamos a intentar de representarla mayoritariamente el 23 de octubre en la provincia de Córdoba. De todas maneras, las primarias, que si bien obviamente no son las elecciones generales, han sido, han servido para tomar una fotografía, si se quiere, de cómo es la conducta del electorado. Y el frente de ustedes en Córdoba, la lista de ustedes, quedó quinto. ¿Han revisto alguna estrategia? ¿Han cambiado algo para este último tramo tratar de que no se repitan esos números? ¿Alguna autocrítica? No fue mejor que Unión por Córdoba. Claro, bueno, ahora Unión por Córdoba no va a estar... No, mire, nosotros la estrategia que tenemos es muy clara. Hemos tratado de que se visualice la elección. La elección del 14 de agosto fue una elección muy particular. Córdoba venía a determinar la elección de gobernador el 7 de agosto, con lo cual prácticamente no hubo campaña. La campaña fueron tres días, eso no es campaña. Ha habido en este tiempo y estamos recorriendo la provincia los distintos candidatos. En el caso mío prácticamente ha recorrido la provincia de Córdoba en los últimos 60 días del norte al sur. Y en estos últimos días lo estamos haciendo. Mañana voy a estar en Río Cuarto, toda la semana que viene vamos a estar en el Departamento Unión y Capital. Es decir, tenemos expectativa de revertir, llegando a la gente, llegando con un mensaje que creemos que es un mensaje claro. Creemos que la Argentina puede estar mejor, que la Argentina puede desarrollar un proyecto de desarrollo. Yo vengo sosteniendo que estamos en un proceso de crecimiento y no desarrollo. Y que eso ya lo hemos vivido en la Argentina en algunos momentos, cuando no hemos logrado aprovechar las oportunidades que nos daba el crecimiento. No es la primera vez que la Argentina crece a tasas importantes, ni tiene las mejores consideraciones mundiales. Ha habido otras etapas de la economía argentina que ha ocurrido lo mismo. Pero al no consolidar un modelo de desarrollo, no consolidar un modelo que nos permita expandir la fuerza laboral, básicamente la fuerza laboral genuina. Ustedes piensen que en el último año el empleo que más ha crecido es el empleo público. Ese es un enorme retroceso desde el punto de vista del desarrollo. No porque el Estado no necesite tener, sino porque cuando el Estado le va ganando a la parte privada, tanto sea a nivel salarial a veces como a nivel de incorporación, hay una brecha. Se está abriendo una brecha muy difícil después de compensar. Pero ahora, volviendo al tema de la campaña justamente, ¿ustedes creen que van a poder modificar los números de las primarias? ¿Usted va a poder ingresar al Congreso? Bueno, yo ingresaría al Congreso con solo obtener los votos de la primaria. Así que no es el objetivo nuestro solo ingresar al Congreso. ¿Y cuál va a ser el rol de la oposición dentro del Congreso? No, va a depender quién sea el presidente. ¿Y su rol dentro del Congreso como oposición? Bueno, va a depender si yo me toca ser oposición o me toca ser oficialista. ¿Usted cree entonces que cuál le tiene el temático? Yo digo que los votos se cuentan a partir de las 6 de la tarde del 23 de octubre, porque si no es una subestimación al ciudadano. No obstante, las últimas encuestas no le han dado muy bien a Dualde, que lo ubican incluso debajo de Biner y Rodríguez Sá y hasta algunas debajo del Congreso. Han seguido de calle, digamos. Sí, yo creo que ninguna encuesta tampoco le daba la cantidad de votos que sacó la presidenta una semana antes, y los encuestadores todos daban menos. Así que yo creo que la mejor encuesta es cuando uno tiene que ver cómo es la cuestión de los votos. Pero si me tocara, para no esquivar la pregunta, hacer oposición en el Parlamento, voy a hacer lo que siempre he hecho, trabajar en función de aportar ideas, de tratar de no ser un opositor por la oposición misma. Yo no creo en las oposiciones solamente porque el otro lo propone. Creo que el deber que tenemos como legisladores, si nos toca estar en la oposición, es cuestionar aquellas cuestiones que nos parezcan que no estamos de acuerdo y marcar claramente cuáles son nuestros proyectos o cuáles son nuestras diferencias. Me parece que así se construye una democracia. Como también me opongo al hegemonismo. Yo no creo en los ejecutivos que mandan leyes al Parlamento que no se les puede tocar una coma. Y si para tocarle una coma hace falta no tener presupuesto, como pasó este año, es preferible prorrogar el presupuesto que modificarlo. No creo en eso. Me parece que esa es una actitud hegemónica, que es una actitud no democrática. Me parece que cuando se mandan leyes al Parlamento hay que estar dispuesto a que se debatan, a que se le hagan modificaciones, si esas modificaciones no son contrarias al espíritu de la ley. Eso es lo que ocurre en cualquier país del mundo. A eso voy a ir a contribuir al Parlamento argentino. ¿Qué pasó en el medio que usted fue candidato en el 2009 del peronismo oficial que Arete tiene en ese momento y ahora se arrima a Dualde? Se va al peronismo federal, digamos, lo que queda del peronismo federal. El candidato de Dualde. Yo estoy en el mismo lugar que estaba en el 2009. Cambio el resto, el contexto. Defiendo la misma bandera, defiendo los intereses de Córdoba, tengo una posición clara respecto al gobierno nacional, al cual respeto desde el punto de vista institucional, pero no comparto con ellos el modelo que están llevando adelante. Creo que es un modelo que ha tenido en los últimos tiempos altos niveles de corrupción en la Argentina y yo me niego a aceptar que se puede o que únicamente se puede construir la Argentina políticamente desde la corrupción o con hechos de corrupción. Por lo tanto, siempre he estado en el mismo lugar. En determinado momento, la parte oficial del justicialismo entendió que podía ser una alianza y yo he acompañado un proceso que es el proceso del justicialismo. ¿Le soltaron la mano después de haber perdido en aquel momento el 2009? No, porque tampoco lo necesité. Yo, digamos, he transitado la política cuando me ha tocado la función pública y cuando no, hago vida privada. Hace dos años que trabajo de lo privado y si me toca seguir estando, estaré estando en lo privado y si no, estaré en lo público. Es decir, no ando detrás de un conchado, así que por lo tanto, nunca después del 2009 ni a Schiaretti ni al gobierno le pedió absolutamente nada. Fui candidato convencido que representaba a un peronismo que en ese momento tenía una posición muy clara respecto al modelo nacional y lo expresamos claramente en esa oportunidad. Pero luego no era una necesidad. Es decir, he transitado, insisto, desde el llano estos años y puedo trabajar, soy un ciudadano común que trabajo, que tengo una actividad privada, así que no, no... En ese sentido no he necesitado, por suerte. Hay otros que lo necesitan. ¿Cuáles son los proyectos necesarios que deberían tratarse el año que viene en el Congreso? No sé cuáles son los necesarios. Yo creo que cuál es lo que vamos a tratar de poner, porque una agenda parlamentaria la conformamos entre todos, el oficialismo, la oposición. Creo que la Argentina necesita discutir algunas cuestiones importantes. Creo que el federalismo es una cuestión que está latente. Creo que hay que reconstruir la relación de la Nación con las provincias. Hoy la Nación es una fuente de absorción de recursos de las provincias, especialmente las provincias productoras. Y creo que hay que discutir algunas cuestiones que hacen algunos privilegios que tienen algunos distritos. Creo que necesitamos una nueva ley de transporte que equilibre el costo que es muy importante del boleto para que los cordobeses no paguemos el boleto más caro de la Argentina y porteños y bonaerenses paguen el boleto más barato de toda Latinoamérica. Porque hay una desproporción cuando... Bueno, usted como defensor del pueblo en varias oportunidades... Lo hemos denunciado y de hecho. Y además con una mala prestación de servicio. Creo que tenemos que promover a lo que yo denomino el mejor programa social, además de lo que hay, que es el empleo. Me parece que hay que buscar en el área del incentivo y la desgrabación hacia algunas pymes la forma de insertar al primer trabajo, buscando que eso que siempre reclama la pequeña y mediana empresa, que son las cargas sociales, poder de alguna manera incentivarlas. Creo que es un proyecto de ley que vamos a llevar al Parlamento. Creo que como productores de materia prima del agro merecemos tener alguna regalía, como tienen las provincias productoras de hidrocarburos, que Córdoba se lo merece, en una proporción adecuada. Se parece que hay mucho por hacer en el Parlamento y mucho por debatir y llevar, por supuesto, la defensa de los intereses de Córdoba adelante. Mondino, la última por mi parte, porque ya nos están apurando. Caída en la lista del peronismo local que encabezaba Cácerio, ¿cree que puede captar algunos de esos votos? Y si no, ¿qué votos está buscando en la provincia de Córdoba? No, no sé si puedo captar o no. No, yo sé que en la provincia de Córdoba es preso a sectores independientes como el Frente Popular, que está constituido por una serie de alianzas, pero a su vez soy peronista de los 14 años, así que por lo tanto los peronistas me conocen muy bien. Mi militancia no hace falta que yo la exponga. El peronismo sabe que va a tener un diputado justicialista en la Cámara el día 10 de diciembre, que voy a acompañar, como lo ha hecho, el gobierno de la provincia en los reclamos que tenga que hacer, porque creo que es lo que corresponde. Y como peronista que soy, estoy transmitiendo esto. Soy un morcedicio y un cordobés peronista. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Ustedes le dieron entonces a Eduardo Mondino, candidato del Frente Popular. En el próximo bloque con nosotros, otro candidato legislador, a diputado nacional, Hernán Pudú, del Frente de Izquierda de los Trabajadores.